Compañeros, compañeros, esta tarde sobran las palabras y cuando sobran los sentimientos las palabras no lo traducen. Permítanme encallarme la boca porque tengo muchos años, he visto muchas manifestaciones como esta y se me llena el alma de recuerdos y de nombres que no están. Yo respeto y por encima de todo hay un hombre que está dando una batalla por la vida y están en corazón de ustedes, eso es lo que tiene sentido. Pero si mañana no está unidad, paz y trabajo, queridos compañeros, gracias. Seguimos en Cartago. Hoy realmente muy complacidos de tener otra visita nacional, otro candidato a presidente, es candidato a presidente que nos vino a visitar a nuestro humilde programa, Jorge Altamira. La verdad, muchas gracias por hacerte tiempo y venir un ratito acá a Cartago a dialogar un poco de todas las cosas que nos interesan. Recién llegado a Neuquén y de alguna manera estamos justo recreando algunas anécdotas de otras visitas. Bueno, muchas veces has venido a Neuquén, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Bueno, un gusto estar acá, indudablemente, y que conversemos. Claro, he estado muchas veces. Claro, sí, sí. Sabés que a mí me interesaba, teniendo en cuenta que nuestro programa también nosotros intentamos divulgarlo por Latinoamérica o por muchos lugares, incluso de Argentina, a través de medios alternativos, comunitarios. Un poco te propongo recrear tu historia, ¿verdad? Ha sido candidato a presidente por el FIT hace muy poco tiempo, pero tenés una larga trayectoria de trabajo y militancia. Me gustaría si nos introducís un poco para aquellos que por ahí no están muy familiarizados con toda tu trayectoria, ¿verdad? Bueno, sencillamente la militancia ha sido mi vida, incuestionablemente. El otro día estaba recordando un comentario que mi padre le hizo a alguien que estaba ahí sobre mí. Dice, no, esto es toda la vida de él. Claro. Porque... ¿Está vivo tu papá? No, no, ha muerto. Pero pensá simplemente lo siguiente, que a los 15 años, trabajando en un laboratorio, el delegado estaba complotado con otros delegados para hacer un acto de primero de mayo sindical y con sindicatos, en una circunstancia que eso estaba prohibido porque estaba el golpe libertador. Y entonces, como en mi trabajo yo entraba y salía de la empresa, hice de correo entre los delegados, porque en aquella época la actividad sindical estaba virtualmente ilegalizada. Bueno, estaba ilegalizada. La CGT estaba intervenida por los militares, etc. Y, bueno, yo iba con cartitas cuando salía de un laboratorio a otro, un sanatorio a otro. Y luego, cuando fue el primero de mayo, tenía 15 años, fui al acto y dije, bueno, yo tengo algo que ver con esto. No voy a ser orador, soy parte del público, pero me moví. Con lo cual la militancia dentro del movimiento obrero, el movimiento sindical, viene desde la edad más tierna, y totalmente por una influencia familiar, la influencia de mi padre que ha sido un luchador sindical durante toda su vida, y siempre desde el punto de vista socialista, desde el punto de vista popular. Claro. Con esto quiero marcar que no es una improvisación. No es alguien que de golpe se recibe de abogado y alguien le dice, che, mirá, la onda hoy es que te abras paso con la política, entre comillas. Otro elemento que observo que para los jóvenes a veces pasa desapercibido, es que pasé la mayor parte de mi vida política, militante, bajo gobiernos militares. De modo que lo que hoy mucha gente considera como una realidad, en principio irreversible, que podamos tener este programa, que vayamos al café, nos peleemos, discutamos, haya movilizaciones. No, yo la mayor parte de mi vida... ¿De una proscripción? Es un cuadro proscriptivo, a ser de izquierda, a luchador, a lo que fuere. Era un problema muy serio, pero vos debo admitir que me forjó. Claro. Porque pelear contra los golpes, bueno, desde la libertadora, ¿no es cierto, Onganía? Después no te cuento Videl y compañía. Porja el carácter de uno. Prueba la consistencia que tiene el afán de llevar adelante ciertas ideas. Estuve preso bajo algunas dictaduras. Y eso me parece un hecho destacado. Lo digo también porque no hace falta que a lo mejor lo repita, pero no es redundante. El Partido Obrero no nació de una probeta. Venimos todos a una escuela de lucha en las condiciones más difíciles. Quiero que la audiencia sepa que nunca dejamos de sacar nuestro periódico bajo la dictadura militar última. Clandestinamente, lógico. No gozábamos de la libertad de prensa. ¿Y cómo lo vendíamos? Lo metíamos en la bolsita de basura que se vendían de a 10. Entonces, aparecíamos como vendedores de las bolsas esas para residuos. Y en realidad, el que habría adentro tenía el periódico. Tenía el diario. ¿Cierto? Yo te voy a decir una cosa. Indudablemente, no solo que no tengo ninguna crítica, sino que creo que fue un esfuerzo barbaro de nunca más. Pero si vos leés el periódico nuestro, bajo la dictadura militar, te enterabas de todo lo que estaba ocurriendo. No había que esperar a que venga el gobierno constitucional. Sabés que hay un detalle que quería, aprovechando que tirás esto y recorriendo un poco tu trayectoria, hay dos hechos que me parece, si nos ayudás a ampliarlos. Uno era un trabajo que leí no hace mucho sobre las distintas posturas de la izquierda durante la Guerra de Malvinas y quedaba en columna uno de tus escritos donde denunciabas el carácter que tenía esa guerra. Obviamente, uno de los pocos alemanes contra Hitler en el 31. Me imagino lo que era denunciar eso en el medio de la marea nacionalista en el cual todo el mundo se vio arrastrado. Que ahora, ahora a la luz, con el resultado del diario El Lunes, uno sabe lo resultado del domingo, pero hacerlo en ese momento. Y después, el momento en el que fuiste detenido. Yo recuerdo que estaba en la secundaria y fue una conmoción muy grande. Son dos momentos diferentes, pero lo de la Guerra de Malvinas es más profundo. ¿Te acordás de qué te digo esos escritos del 80? Sí, sí, mi escrito del 3 de abril o del 2 de abril, pero que fue editado bajo la clandestinidad, el 3 o 4 de abril, es más complejo. Yo en ese escrito digo lo siguiente. No apoyamos a la dictadura militar y no apoyamos esta acción. Probablemente Galtieri quiere llegar a un arreglo con los norteamericanos y que Malvinas, en lugar de base inglesa, se transforme en una base compartida con Estados Unidos. Esto no era ninguna fantasía porque, que sepan los que nos ven, que Argentina estaba en tratativas para firmar lo que se llamaba la OTAS, la Organización del Tratado del Atlántico Sur. ¿Con quién? Con la dictadura brasileña, con la dictadura uruguaya y del otro lado del océano, con el régimen del apartheid sudafricano y de Rhodesia, que hoy es Zimbabue, régimen de racistas blancos. Es bueno recordar que en ese momento Sudáfrica era como Israel, tenía hasta armas nucleares, un país muy fuerte. Era un país muy fuerte y además tremendamente racista, los negros, etc. Entonces estaba eso. Entonces nosotros advertimos. Y por lo tanto dijimos, bueno, van a intentar un compromiso, además Galtieri es un hombre de los yanquis y si lo hizo debe tener la veña y la tuvo la veña, está comprobado definitivamente. Pero la realidad es muy complicada. ¿Qué pasa si no hay compromiso? ¿Qué pasa si la tacha el manda a la flota? Eso el 3 de abril, ¿eh? Yo pongo. Si la tacha el manda a la flota, la posición del Partido Obrero es con la Argentina, contra la flota británica. ¿Ves el contraste? Denunciamos la ocupación de Malvinas como una operación inoportuna, provocativa, que no nos convenía, porque el problema del imperialismo no está en Malvinas, está dentro del territorio argentino. El día que seamos libres como nación, Malvinas viene sola. No sé si me explicas. No, 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 claro, claro. Entonces, hacemos esa denuncia, pero decimos, bueno, ¿y si no hay compromiso? ¿Y si no es que vienen los yanquis? ¿Y si viene la flota? ¿Por qué contra la flota? Porque a Galtieri lo puso la Thatcher y Reagan. Entonces, que no me vengan que viene la flota de la democracia contra Galtieri. Vienen los que realmente sostienen a Galtieri y los que realmente son la razón de que exista en la Argentina un Galtieri. Porque sin reconocimiento internacional, sin el apoyo del FMI, sin el apoyo del Banco Extranjero, a quien no hubiera existido. Lo que pasa es que en ese contexto donde todos se vieron arrastrados a la Plaza de Mayo, era una herejía publicar en ese momento. Bueno, entonces, mirá lo que ocurre. Nosotros vamos a hacer esta posición contraria, inclusive contraria a la izquierda que apoyó a la ocupación. Y contraria a todo el mundo que fue a Puerto Argentino. Pero, si viene la flota, con la Argentina. Cuando viene la flota, los que fueron a Puerto Argentino, al Sogaray, los radicales, los peronistas y todos los demás dijeron, che, hay que arreglar. Nunca nos pusimos de acuerdo con ellos. Cuando ellos apoyaron la ocupación creyendo que esto era un arreglo, nosotros estamos en contra. Cuando viene la flota y se compromete, por lo tanto, el estatus autónomo de la nación argentina, los tipos dicen, arreglemos. Y el Partido Obrero dice, no, está en juego la independencia del país. Esta es una flota imperialista. A mí no me importa que la mande el Parlamento Británico. A mí lo que me importa es que Inglaterra es una nación imperialista aliada con Estados Unidos en la OTAN y la consecuencia va a ser una mayor esclavización. Y lo fue. Porque aunque la gente dice, no, pero cómo, también hay una mayor esclavización. Galtieri fue reemplazado por Vignone y Vignone por Alfonsín. Pero por qué, ¿a qué vino Alfonsín? A pagar la deuda externa que la dictadura militar ya no podía pagar y que es una de las razones por las que ocupó Malvinas. Y hoy estamos esclavizados con una deuda externa que en mi cálculo, si se computa no se interesa, porque en general, los intereses de una deuda no se computan al decir cuál es la deuda. Oye, yo tengo, por ejemplo, te debo 100 pesos y tengo que pagarte un interés del 5%, no digo que te debo 105, 110 según el plazo de la deuda, digo que te debo 100. Claro. Bueno, si yo computo los intereses de esta deuda, estamos en 250 mil millones de dólares. Es una deuda pública, en parte metida en la ANSES, en parte metida en el Banco Central, en parte con las deudas internacionales, este cupón del PBI. Es decir que nos han esclavizado económicamente. Al derrotarlos militarmente, impusieron sus condiciones. Era parte de los análisis en ese momento. Totalmente. Por eso, cuando la Presidenta de la Nación otro día correctamente, dijo algo que nosotros hemos denunciado toda la vida, que la Corte Suprema de 1930 legalizó el golpe militar, en 1930. Claro. Ella con el afán de mostrar que la justicia no es del palo de ella, etc. Le recuerdo a la Presidenta que ella y todo el elenco político actual, en 1983 legalizaron toda la legislación de la dictadura y todos los compromisos internacionales de la dictadura. ¿Saben los que nos están viendo que cuando van a hacer algún trámite, etc., la mitad de la legislación que rige y que les impone la conducta, no en todos los planos, el 50% salió de Galtieri, salió de la última dictadura militar y de Honganía? ¿Saben que, por ejemplo, los jueces, gran parte de ellos, incluso un miembro de la Corte Suprema, juraron por el Estatuto de Videla? Y luego, con el argumento de la continuidad jurídica del Estado, ataron a la democracia a los compromisos, leyes, decretos de la dictadura. ¿No se dice hoy, cuando se habla de la ley de medios, como una justificación para estar a favor de esta ley de medios, no se dice que la ley que rige ahora es de la dictadura y ya pasó cuánto tiempo de la dictadura? ¿Ves que hay una esclavización? Por eso nosotros dijimos no. Vamos a estar con la Argentina, con los soldados argentinos, con el pueblo argentino, contra la flota. Pero la operación política de Benicia en esta guerra la repudiamos. Nosotros tenemos todavía un bloque más para seguir dialogando con Jorge, así que les propongo, después de este corte, seguimos acá por Cartago.